Todo sea posible en el marco de un pensamiento político-económico que es mirar hacia la ciudadanía. En ese sentido, la experiencia que ha sido esta mesa redonda de actores de Gualeguaychú, de Gualeguay, de Victoria, de Diamante, nos hace pensar que estamos en positivo para el desarrollo de una economía que la sociedad está necesitando, saliendo de los grandes mercados. Así que esta feria, en este concepto, en todo lo que se está trabajando mancomunadamente, creo que es la línea que debemos continuar. Nosotros tenemos un registro de 420 emprendedores, tenemos un registro de casi 79 nuevas cooperativas en la ciudad de Paraná. Decía, hay una política del Intendente Val que es no solamente el mercado, sino que es la capacitación, el financiamiento y el lugar que vos producís y podés vender. Siempre hay algo más para apostar para que el consumidor, para que el paranaense se vea mejorado su poder adquisitivo. La importancia de seguir fortaleciendo esto, pero también a nivel local todas las alianzas que podemos hacer para que los productos de calidad, con la calidad que tienen, lleguen del productor a cada uno de los interreanos y interreanas en sus lugares. Particularmente en el tema de las escuelas, en el Ministerio nuestro, se está haciendo un trabajo muy fuerte para intentar que se pueda comprar, adquirir todo lo que son los productos de los más de mil comedores escolares que tenemos, en clave de lo local, de lo que se produce en cada departamento, pudiendo fortalecerlo ahí. Entonces yo creo que lo que más rescatan en esto también es el trabajo articulado y constante, sosteniendo en el territorio, que es lo que es la obligación nuestra, venir sosteniendo del modo que entendemos la economía social. Es agricultura familiar, es también la economía social, es el alimento artesanal, son todos pequeños productores, pequeños productores de alimento, baja escala le llamamos porque producen poco en realidad, aunque a partir de estos espacios de comercialización y de sus capacitaciones y de las habilitaciones que van logrando, van creciendo en su emprendimiento y ustedes pueden ver en estos mercados, como el que se llama ahora, esta feria o mercado, ustedes pueden ver cómo evolucionan estos productores y están mostrando unos productos realmente excelentes que dan ganas de comprarlos todos con verlos nomás.